Dinita Viera, cuénteme, cuénteme con quién está, porque sé que se encuentra con una gran personalidad, Dinita. Claro que sí, con el maquinista de Fena de Sal, don Rafael Aguilar. Don Rafael Aguilar, que tiene 40 años de experiencia, don Rafael, cuénteme, ¿cómo hace usted para conducir un aparataje, una maquinaria tan inmensa como la que tenemos acá? Sí, bueno, este es un locomotor de la General Motors del año 1965, la verdad que antes nosotros para ser maquinistas, bueno, dábamos diferentes pasos. Y en mi caso personal, yo inicié como un brequero, los brequeros son las personas que caminaban sobre los vagones del tren y los que daban las señas respectivas, los maquinistas, acumplaron, desacumplaron, se desengancharon los vagones de la máquina, eso es un tipo de trabajo. Y ahí posteriormente pasé a ser ayudante del maquinista, ya en la de esta diésel, porque en la de vapor se le conoce como el fogonero. Entonces inicié ya como un ayudante del maquinista y posteriormente se sometí al examen respectivo, uno tenía que recorrer dos años de administración teórica y práctica para poder solicitar el examen respectivo. La gente que lo solicitamos, sí, pues aquí estamos todavía. Gracias a Dios, tuve el colegio de trabajar en el nacional. Sí. Guau, y esta es la cabina de control o cabina de mando, ¿cómo se llama esto? Sí, esta es la cabina de locomotora, pero esta es el control de mando, aquí podemos observar prácticamente las tres clases de frenos que tiene la locomotora, ¿cómo no? Por ejemplo, este es un freno independiente que prácticamente es para ella sola, aquí está bajando ya, significa que si yo lo hablo, la máquina empieza a caminar ya solita, ¿verdad? Ajá. Entonces este es el freno automático para poder control de los pasajeros, por ejemplo, de una forma gradual, ¿verdad? Se llama válvula automática, esto es clave para los pasajeros más incómodos y que cuando nosotros paremos que ni siquiera se sienta, ¿verdad? Sí. El automático y este es otro freno eléctrico, nosotros llamamos el freno dinámico, donde prácticamente es para comprimir, digamos, la velocidad que nos lleva, con un tren ya va manejando 1.800 toneladas, estamos hablando de entre 40 y 50 vagones, ¿verdad? Esta es una palanca inversora, la llamamos nosotros, que si yo hago un camino hacia atrás, le hago hacia atrás, y enero y hacia adelante. Esta es la palanca de velocidades, aquí estas locomotoras llevan 8 velocidades, si las podemos comprobar, de la 1, 2, 3, 4, 6, sucesivamente hasta llegar a la octava, que es la máxima potencia. Es la máxima potencia, wow. ¿A cuántos kilómetros por hora va allí? Entonces se arreglaron 70 kilómetros por hora, pero moviendo 40 vagones, la verdad. Por supuesto. Es de gran velocidad. Nos dábamos gusto y nos dábamos gusto salir corriendo las vacas alrededor, al frente de las vacas. Me asustaba las vacas. Sacarle que haría los caballos también. Mire, y hay un sistema de bocinas muy potente. Ah, sí, está un silbato con una sirena incluida, ¿verdad? Sí. Dependiendo de la zona en que andemos, ¿verdad? Pues así lo activamos. Aquí no se puede activar la sirena porque es enorme. Sí, sí, claro. Pero me hizo recordar a los barcos ese número de decibeles. Sí, sí, aquí estos tienen, bueno, aquí están a 125 decibeles, ¿verdad? Aquí. Ajá. Y en el campo utilizamos a 250, ¿verdad? Más que todo para pertenecer a las personas o a los animales, ¿verdad? Pero sí. Están corriendo también a botar. Sí, sí. Así que, don Rafael Aguilar, es una gran experiencia la que ha vivido usted durante 40 años. 40 años. La verdad que sí, tuvimos toda la experiencia, ¿verdad? Incluso el conflicto armado aquí en nuestro país, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no? Los ferrocarriles fueron parte de, bueno, diríamos como empleados nosotros involuntariamente, ¿verdad? Tuvimos que ver la experiencia. Y pues lo negativo, digamos, de ese conflicto, digamos, fue la muerte de muchos compañeros nuestros, ¿verdad? ¿Cómo no? Muchos maquinistas que fallecieron en este lugar, yo estoy sentado ahorita, muchos tripulantes de telos, le quiero que lo llamamos nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, eso digamos que fue lo negativo durante el conflicto armado, ¿verdad? Sin embargo, es una gran satisfacción trabajar en el campo con la gente. Claro. Y nosotros movilizamos de toda clase de mercadería, ¿verdad? Incluso lo más grueso, el hierro, el cemento, el alambrón, el café, el añil. Incluso antes de esta empresa, que es la IRCA, donde estamos actualmente en estos momentos, tenía conexión directamente con Guatemala. Aquí se le conecta con la IRCA, en Guatemala es conocida como el FEWA. Pero prácticamente a los míos propietarios, y tuve la satisfacción, digamos, de haber compartido con los compañeros de Guatemala diferentes mercaderías, ¿verdad? Sí. Entre ambos países. Claro. Entonces, le conocía como el Canal Seco con Puerto Barrio, ¿verdad? Ajá. Exactamente. Mire, son buenos tiempos y muy interesante tarea recordar todo ese potencial que ha tenido El Salvador y que continúa teniendo. Si esto se reactiva. Fíjense que la ventaja con estas locomotoras, que tienen capacidad para mover. Bueno, aquí podemos trabajar en serie. Antes trabajamos con máquinas juntas, dependiendo de la cantidad de tonelaje que había que mover. Ajá. Y la ventaja de estas locomotoras, que son súper económicas, con estas locomotoras nosotros gastamos un galón por kilómetro, pudiendo mover 1.800 toneladas máximo, ¿verdad? Sí. Y mínima 250. Entonces, un galón por kilómetro, imagínense. Bien, económico. Sí, entonces, el cemento, el hierro y todo lo que nos transportamos todo el tiempo, definitivamente era mucho más económico a través del ferrocarril que por carretera. Claro que sí. Y ahora, con la tecnología que se tiene, la tecnología que hay, estoy seguro, don Rafael, de que el tren vuelve. Bueno, estamos listos para subirnos a ese tren, ¿verdad? Sí. Sí, sería una excelente. Miren, pensando en nuestro país, creo que sería una de las mejores medidas que se tomara, reactivar el ferrocarril, porque trae muchísimos beneficios para él. De hecho, se está pensando que el tren podría, en algún momento determinado, sustituir al avión, porque los trenes actuales de levitación magnética están alcanzando 650 kilómetros por hora. Sí. Imagínense. Sí, no, la verdad que sería un medio excelente el papel de rectificar y, digamos, adaptarlo al momento, ¿verdad? Y como Buenos Aires, ya estamos listos para jalarle su bolajo. Listo para partir, ¿verdad? Aquí no hay temor a la velocidad, ni al tonelaje. Sí. Y lo más que no lo podemos detener, nos tiramos, ¿verdad? Pero me decía usted que el sistema de rieles, perdón, el sistema de frenos acá, permite detener el tren de una manera pausada, de forma que el pasajero ni siquiera se percate de que está pausando o disminuyendo velocidad. Sí, esta bárbola automática para nosotros definitivamente es como la clave para controlar un tren. La idea es que el tren no nos domine a nosotros, y no nos domine al tren, ¿verdad? ¿Para qué no tenemos que tirarse? Sí, para nosotras. Es decir, ¿qué hago, eh? No, fíjense que hay muchas experiencias. Una anécdota, por ejemplo, yo venía bien confiado en el puerto de Cutuco en el año 94, tengo más recuerdos de Cutuco a San Salvador, salí con 34 vagones directos, ¿verdad? Sí, confiado, ¿verdad? No podíamos en el camino, ¿verdad? Y pasamos una estación que se llama Molineros, que es Verapaz, ¿verdad? Sí. Es una de Verapaz. Y confiado, entonces uno para avanzar hay que pasar debajo de un cerro que está ahí en Verapaz. Entonces la gente comúnmente le conoce como el túnel de Molineros. Ajá. Y confiado, yo, tomando un cafecito ahí. El feliz de la vida. Que de improviso, ese túnel es un kilómetro de distancia, es un terreno. Sí, es verdad. Entonces lo que abunda ahí prácticamente son los murciélagos. Ah, sí. Arriba. Sí. Y todos los murciélagos comen mucho este... Capulín. Capulín. Exacto. Les encanta. Entonces todo lo que bota del capulín cae en los rieles. Son ricos, a mí me encantan también. Y yo me confío. Y realmente venía confiado y subí casi, digamos, el 60% de la pendiente. De improviso, como realmente nosotros aquí hacia adelante no podemos ver cómo está el riel, ¿verdad? Sí, no. Ajá, exacto. Estaba totalmente lleno de capulín. Entonces la máquina me patinó, pero inmediatamente. Ah, wow. Un jalón, yo pensé que había sido un bombazo, ¿verdad? Se me detuvo inmediatamente y todos los trenes, todos los bobones me jalaron. Ah, wow. Entonces son las cosas que uno tiene que actuar así, ¿verdad? Sí. Por segundo, ¿verdad? Entonces, inmediatamente restablecimos el tren, pero sí, en un momento. Haciendo uso de la experiencia. Yo creo que el temor nos hizo que... Pero ahí se necesita experiencia. Sí, la experiencia. Porque... Una persona que no sepa cómo reaccionar en ese momento, echa a perder el tren, la carga. Y peor que era subterráneo. Sí, ahí es subterráneo, un kilómetro. Se llama el túnel de Molineros, donde se vea todo el valle y hubo desde arriba. Excelente. Así pasamos, no es tan bonito, ¿verdad? La orilla del río Grande de Miguel, por ejemplo, ¿verdad? Buena parte, buena parte del río Lempa viajando para la zona de Guatemala, digamos, ¿verdad? Son lugares bien emblemáticos, ¿verdad? Los Rivas. Uno... Bueno, yo no puedo dar la gente, la gente la llevamos a bañar. Día, domingo, le poníamos 11 coches de esto. La gente iba como que era piñata, como decían, ¿verdad? A bañar a ese río. Se iba con nosotros, nosotros regresamos del Texas, de La Yriega, que es un lugar muy reconocido, ¿verdad? Este, y pasamos aquí a toda la gente. Ahí nos invita cuando reabra. ¿Cómo no? O sea, antes trabajamos las 24 horas nosotros, ¿verdad? Así que trabajamos en todo el país, las 24 horas. Aquí veníamos incluso a San Salvador Sonoro, mira, a veces, ¿verdad? Y si íbamos a Cutuco, eran 15 días de día y 15 días de noche, jalando abono y todas las mercaderías. ¿Era de no parar? No. Estaba una máquina pequeña que le conocíamos como la cutuqueña a nosotros. Ajá. Ajá, no, si aquí tenemos historia para contar. Exacto. Así que un gusto, ¿verdad? Sí, para... No, el agrado es... Estamos a la orden. Estamos a la orden. Para nosotros realmente estamos impresionados de toda esa labor, esa experiencia, y nunca nos imaginamos encontrar a una persona tan versada en el tema, por supuesto. Pero los años no pasan de gusto, creo. Los años pasan, pero se le den nota. A usted no le den nota, es importante. No, un gusto. Y la verdad que estamos para servirle, y un cordial saludo a todos. Así es, muy amable, don Rafael. A la orden. Así que de repente nos vemos de nuevo. Bueno, a la orden. En otra entrevista. Ok, mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.